Este viernes se realizó la Feria Científica del Circuito 01 del Ministerio de Educación Pública aquí en Pérez Celedón. Estudiantes de primaria y secundaria mostraron proyectos de distintos temas. Esta actividad se realizó en la Unidad Pedagógica Calderón Guardia en San Isidro del General. Mi proyecto se trata del azúcar que tienen los productos que consumimos a diario y lo dañino que puede ser si lo tomamos en exceso. ¿En qué consiste un poco? Consiste en que las personas dejen de tomar tantos productos envasados y cambiar por el agua. La naranjante naranja tiene 9,6 sobres de azúcar, de los pequeñitos de los cafés. La Coca-Cola tiene 7,6 sobres de azúcar. La ginger ale tiene 6,6 sobres. El yogurt líquido tiene 4,4 sobres. El néctar de mango, 3,6 sobres. Tropical de frutas, 250 mililitros, 1,6 sobres. El agua tiene 0 sobres. El talento y capacidad inventiva es uno de los aspectos que destacan los coordinadores de esta actividad científica. La participación de primaria y secundaria para seleccionar a los clasificados para la etapa regional en la Feria de la Ciencia y la Tecnología del Circuito 01. Hay bastantes participantes, gracias a Dios. Ahorita hoy tenemos lo que es la parte oral. Ya la parte, la primera etapa que era el análisis y la revisión teórica, pues ya la pasamos. Ahora los chicos, los niños y muchachos se presentan precisamente a hacer la parte oral ante el juzgado. Tras la fase circuital se viene la etapa regional en las próximas semanas. Tras la fase circuital se viene la etapa regional en las próximas semanas.